¿Qué tal locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, pues aquí les voy a presentar los Cermal 90, unos tenis que tienen calidad, super chingona, historia y sobre todo tradición. Son unos tenis que están completamente enfocados a los nativos americanos y son una chula, ahorita que les explique el porqué de los colores, lo que significa la gamusa quebrada, se van a quedar impactados. Bueno, pues sin más ni menos, les explico algo, los primeros Airmans que salieron fueron en 1987, los segundos fueron en 1989 y ya entramos en los 90, su creador Tinkes Harfield, tenía el super reto de trabajar para la marca de Youngman y también para crear los nuevos Airmans. Y pues se aventó los Airmans 3 que hoy en día conocemos como los Airmans 90, dio justamente en el clavo. Estos tenis, justamente en este año 2020 cumplen 30 años de su creación. Hay muchas personas que dicen que les han cambiado un poco y sí, sí, muchas cosas han cambiado, pero siguen teniendo el estilo de los 90, pero nunca han pasado de moda, siguen siendo la verdura y el caldo. Y pues aquí les presento los Airmans 90 N7, como pueden ver en su presentación en la caja ya te deja asombrado, una caja con bastante logo N7, los signos del Nike, el suit de Nike en grande, el N7. O sea, una caja que ya te deja con la boca abierta, en la parte de atrás dice Utility Way or Win, todos ganamos juntos, la palabra todos ganamos juntos en inglés en la parte de atrás. Y pues en más ni menos, vamos a abrirlos y a ver estas chuladas, tremendas, tremendas chuladas de telos. Por donde quiera pueden ver el N7 en la lengüeta, en la plantilla del tenis pueden ver el logo N7. Está muy representado el N7. Por cierto, si les está gustando los videos, por favor suscríbanse, ya somos doscientos y pico en el canal. Se los agradecería un millón, son súper chingones, son la verdura del caldo ustedes y a fuego mi raza. Bueno locos, como les estaba contando, por donde quiera pueden ver el N7 en estos Airman 90, en la lengüeta, en la plantilla y la caja que te lo hace ver por donde quiera. Ahora, ¿qué es N7? N7 es una fundación que creó Nike en el 2008 y 2009. Que esta fundación ayuda a los pueblos indígenas para que sus jóvenes exploten sus mayores cualidades sobre el deporte, sobre la pintura y sobre el arte. Este programa los ayuda económicamente para que no se metan en ningún problema y tengan un sentido de vida para que se enfoquen en otra cosa y no se enfoquen en el desmadre. Y bueno, sin más ni menos, la gamusa partida. La gamusa partida, esta gamusa partida, no sé si la pueden apreciar aquí, es una gamusa en dos colores. Una gamusa en color negro, como negro pegadito a gris y en color verde marrón. Esta gamusa partida significa los cambios que te das en el viaje de la vida. O sea, como que la vida en un segundo te cambia para arriba y para abajo. Esto es lo que significa esta gamusa partida. Los tenis fueron inspirados en plantas medicinales, que es el aloe vera, la sábila, el higo en el sur de Nike. Y la parte esta es un color aqua base. Para mí, para mí, no sé, en palabras, en colores así, mío, sería como un base verdioso, pero supuestamente es el aqua base. En las plantillas son azules, la parte de adentro con el sur de Nike y la N7 que le estaba comentando. Trae estas pequeñas formillas que son para ponerle en la plantilla, esto especialmente para la gente que tiene el pie plano. Personalmente, yo soy una de las personas que tienen el pie plano y son unos tenis súper, súper cómodos para caminar largas distancias, para ir de viaje. Que son súper, súper cómodos, 100%. Lo recomiendo, están súper, súper chingones. Ahora ya cuando sabes el significado de sus colores, ya no son nada más unos Hermann 90 más. Ahora les quiero decir una cosa. Esto ustedes sí están súper chingones, tienen todo eso de tradición, tienen todo eso que están a fuego. Pero también hay una cosa, quitando los colores, quitando todo lo demás. Los Hermann 90 de por sí son una silueta de tenis que es 100% recomendada. Súper cómoda, como les acaba de decir, están súper a fuego. Yo la verdad, la verdad, sí me los voy a dar, como les estaba diciendo, me los voy a quedar. Son unos tenis que no son para coleccionar, son para darles en la calle sabroso, traerlos de paseo, de viaje. Que ya se abran los chingados partes para poder viajar, que estoy loco por salir de viaje. Pero bueno, en fin. ¡Ay, no mames! Acabo de ganar unos tenis. ¡Ay, esta madre que es! Estaba de pendejo mejiendo apuestas para mirar. Y acabo de pagar por unos malditos tenis, 1690 dólares. ¡Chinga, su madre! A comer sopa instantánea, ahora sí, mi hijo. Bueno, raza, cuídense, los quiero, me quedo corto, pero si me la corto, ¿para qué? ¿Para qué los quiero? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!